Gracias. Ok, muy bien, déjame checar. Ok, te voy a pedir que me das control. ¿Me das control, por favor? Ok. 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 Aquí están muchas puertas. ¿Sabes cuál es la puerta correcta, la tuya? Ok. 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 ¿Para saberlo esto? Pues lo que puede hacer usted es, desconecta la SP32 y vamos a ver cual de ella está desapareciendo. Desconectala tu SV32 Me dices cuando ya desconectaste Ya desconectaste Ok, entonces ahorita vamos a ver No, aparecen todas 4, 7, 8, 9 Ok, conectalo otra vez Esto ya lo conecté ¿Por qué no aparece esta SV32? Aquí debe de aparecer ¿Se está conectando bien la computadora? Sí, está bien conectado y está prendido el poquito Ok, me da, me enseña toda la computadora Para ver las otras herramientas Porque me compartiste nada más Arduino Si me compartes todo el escritorio Porque yo quiero ver Otras partes para checar dónde está el error Ok, muy bien Entonces ahí lo vamos a ir Aquí án, entonces ahí No 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 Aquí se va a aparecer todo el hardware que está conectado a su computadora. Aquí, miren, no se reconoció su, 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 ¿cómo se llama? Su ESP32. Entonces tiene que instalar los drivers de ESP2102. Entonces instalamos esos drivers. Abre una, voy a abrir una, esto no, esto, usted abre este. ¿Lo puede abrir? ¿Qué cosa, profesor, perdón? Una, una, una browser, un Chrome. Ok. Ok, abre una nueva, ok. CP. Ok, déjeme teclear. Ok. CP. 2102. 2102. ¿Tú estás tecleando? Es que yo tecleo también. Si quiere, usted haga, yo lo veo. 2102. O está así. ¿2102? No sé, véalo ahí otra vez. ¿Cuál es la correcta? Yo le olvidé. 2102. 2102, perdón. Driver. Driver. Sí, así. Ahora clica ahí. ¿Es este o este de arriba? Sí, cualquiera, no hay problema. Ok. Ahí está la primera. Sí, aquí está. Ahí. Sí, ahí dice download. Ajá. Ahí dice, ¿la selección es tu sistema operativo? Windows, ¿no? La tercera, ¿no? Ah, sí, la primera también está bien. Sí, sí, la primera mejor. Ok. Lo voy a usar un rato, tu computadora. ¿Qué hacemos? Chicos, sigan esos pasos en caso usted tiene problemas de drivers, ¿no? ¿Dónde está? Para extraer aquí algo, ¿sí? Para extraer todo esto. Aquí es arriba. Ah, sí. Para eso, por favor. Muy bien. Ok, déjame usar la mouse. Voy a hacer. Entonces, cuando hacen este. No. 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 Ok. Ok. está muy lento yo creo que es por la internet no sé qué no me sé de seleccionar no sé de seleccionar una persona me mandó por whatsapp déjame checar quién es no sé su nombre pero ahí está apareciendo algo muy raro esa es porque la velocidad que seleccionó no coincide con la velocidad que está ahí en la pantalla chécalo usted seleccionó nueve mil seiscientos cambies esto a mil no es mil no sé ciento quince doscientos no cambies a esto por favor no me deja mover Marco Antonio si te está pasando algo porque aquí está como ya se atorró ok déjame moverlo aquí haga right click y hacer instalar drivers porque no veo nada si te da opción de instalar drivers ahí como profe aquí en este en este abre este administrador de dispositivos no usted haga yo lo te digo porque aquí me hace muy lento si aquí donde dice cp2 uno ahí haga right click ok actualizar controlador ok primero hacemos buscar controladores automáticos vamos a checar que hace acá sí si hace bien si no no pudo ok buscar controlador no no acá cerrarlo otra vez actualizar controlador ahí abajo buscar controladores en mi equipo ahí pegarla ya lo copié algo pegarlo ok haga siguiente ok cerrar muy bien entonces ya cerrarlo este también entonces ahí te asignó el número 5 sí entonces ahorita vas a la Arduino ahí cambié la puerta 5 muy bien sí súbalo ok los de ESP32 a veces lo que pasa es cuando instala si a veces se sube a veces no se sube porque ahí hay dos botones una botón se llama boot b-o-o-t usted tiene que presionar cuando aquí abajo donde está dice compilando programa ¿no? sí ahí va enseñando puntitos línea puntitos línea es como está esperando que usted haga algo entonces ¿qué está esperando? es usted pique este botón el botón boot porque esa es una seguridad que cualquier persona no va a subir solo la persona tiene acceso a esta lo puede subir ¿no? entonces cuando se parece como así está esperando para ti lo que tiene que hacer usted es picar el botón de boot que está ahí si te ubicas ¿dónde está el botón boot? sí de hecho está al lado derecho ajá muy bien entonces aquí si espera por ejemplo ya está diciendo connecting ¿no? ya subió no hay problema a veces se sube automática a veces no entonces en tu caso fue ningún problema entonces ahí póngase el monitor de serie está subiendo todavía pero cuando ya tiene subido completo ya está subido entonces ahí está ahí está tu nombre ¿no? muy bien entonces te voy a cambiar con mi pantalla ok muy bien ahorita si tiene algunas dudas más chicos esa persona que me mandó ¿sí? ¿salió bien? no porque me sigue apareciendo lo mismo y lo tengo correcto sí ok aquí lo voy a mandar lo voy a enseñar aquí ¿qué tiene? mil quinientos perdón no sé cuántas es ciento quince doscientos ¿no? usted tiene este valor a nueve mil seiscientos ¿cámbias esto a este? y me dice si funcionó o no 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 ¿Listo? Sí, ya funcionó Sí, muy bien Ok, ahora levanten las manos Que los que no pudieron hacer Los que no pudieron programar O tienen alguna duda o algo Levanten su mano, espero dos minutos Ok Ah, ok, falta instalar Sí, está bien, usted Haga un poco de espacio Pero ya sabe los pasos, ¿no? Si en caso que no tiene drivers También usted checa en esa manera Descargue las drivers Todavía, todos modos, ya voy a tener eso guardado Por su classroom En caso en futuro alguien necesita Pueden verlo Ok, entonces Hasta aquí o hasta hoy Ya saben Cómo imprimir algo Entonces en la pantalla La ventaja es Usted Puede mandar Algunos mensajes A la pantalla Por ejemplo, si ustedes están leyendo La voltaje Si aquí le aparece la voltaje Ustedes pueden enseñar La voltaje con tres Cosas así, ¿no? Ok Entonces aquí Nada más vamos a jugar un poco más Con este número serial Y este Y lo voy a enseñar Algunas otras cosas Y ya Y ya para hoy No vamos a hacer muchas cosas Entonces tenemos otra media hora En esta media hora Lo vamos a hacer Es a Voy a enseñar Algo de entrada De serial Porque lo que estamos haciendo Ahorita es Estamos viendo la salida Solo computadora Solo computadora está Mandando a nosotros Pero ahorita lo que quiero hacer Es Nosotros mandemos a computadora Y la computadora Nos regrese La respuesta Por ejemplo Yo quiero decir Cuando lo tecleo Uno Me tiene que enseñar Mi nombre Si lo tecleo Dos Tiene que enseñar Alguna otra información Vamos a decir La ciudad que estoy Si lo tecleo Tres Me va a enseñar Alguna otra información Entonces Lo vamos a hacer para esto Entonces para esto Lo que hacemos es No queremos que espere tanto Porque Inmediatamente que Picamos un número Ya nos tiene que Enseñar el valor Entonces quitamos esto No queremos que Espere Pero tampoco Queremos que enseñe algo Entonces quitamos esto Entonces primero ¿Qué tiene que hacer? Tiene que ver Que El usuario Teclea algo Entonces esto Lo vamos a hacer If Haga Lo que está abajo Haga solo esto Solo cuando Hay algo Serial punto Available Si está disponible Cuando dice Serial punto Available Nos va a decir Cuántos Bits Están disponibles Para leer Por ejemplo Usted tiene duda Porque Como lo sabemos Esos comandos ¿No? Porque esos Son algo que No es Parte de C Son algo Parte de Arduino Entonces Esta Ustedes pueden checar aquí Arduino Serial Por ejemplo Aquí le voy a escribir Algo aleatorio Por ejemplo Aquí Pues este Por ejemplo Usted no sabe Que existe esa Pero aquí Haciendo clic aquí Lo va a enseñar Todas las funciones Disponibles En En el Arduino La programa Arduino Aquí están las digitales Analógicas Y todo Pero nosotros Estamos en serial Entonces Vamos aquí Comunicación Hay varias comunicaciones Serial SPI Stream Wire Pero nos interesa El serial ¿No? Entonces hacemos clic aquí Entonces en serial Aquí da Algunas informaciones Depende de las tarjetas Que tenemos Aquí enseña Nada más De los arduinos Lo enseña de ESP32 Pero no Esa no es Necesaria Por el momento Todo esto No es necesario Nos interesa Las funciones ¿Qué son las funciones Disponibles? Aquí están todas Las funciones Disponibles Entonces Yo sé que Esa es algo Conozco Entonces El available ¿No? Si hago clic aquí Available ¿Qué es available? Dice ¿Cuántos bits O bytes Los caracteres Cada byte Es un carácter Aquí en Arduino Están disponibles Por la puerta serial Eso nos va a mandar Si cero Va a ser cero Si cualquier número Que no sea cero Va a ser Positivo Entonces eso Nos parece como In if Cualquier número Aparte de cero Se va a considerar Como Verdad Porque el if Falso No va a ser No va a ser nada Cuando es verdad Lo va a correr Todo lo que está aquí Entonces aquí Solo Corre Cuando Tiene Algo In Algo Que lee In Serial Cuando tiene algo Que leer En serial Sí Pero ¿Cómo Vamos a leer? Aquí Vamos a ir Atrás En serial Lo checamos Para leer ¿Qué tiene? Aquí En serial ¿Dónde está Serial? Aquí está Serial Para leer Read 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 String Todo hay muchas opciones Entonces vamos a ver Bites Vamos a leer los bytes O pero no queremos ver tantos bytes O pero no queremos ver tantos bytes Nada más hacemos un read normal Solo queremos leer una carácter nada más Entonces yo voy a guardar esta carácter en un número entero Yo voy a llamar esto es eso es entrada mi entrada es igual que serial punto read Entonces aquí yo voy a leer eso está bien pero también me gustaría más usar otra técnica que se llama Read ¿Cómo se llama este? De Números flotantes Voy a checar si hay este o no Este Fast Float Si lo checan este Hagan clic aquí ¿Qué hace? Lo va a leer todo Y ella misma la convierte a un número Entonces Se puede hacer así Está bien Pero en caso si usted quiere teclear 4.5 Entonces Para que reconozca esto Hay esta opción que podemos usar Que dice Fast Float Y aquí Vamos a poner Fast Float Entonces lo va a leer números Flotantes Ok para empezar Lo voy a enseñar El mismo número que lo tecleé Pero a veces nos da duda Que si la verdad si hizo Lo leo o por una computadora Entonces lo que voy a poner Aquí lo pongo Voy a cambiar como Float Porque ese es Está leyendo Float Float Entrada Entrada es esto Pero yo quiero Pero yo quiero agregar uno Ok Yo quiero agregar uno Para que lo vea Si lo tecleo 5 Le va a aparecer 6 Si lo tecleo 4.4 Me va a aparecer 5.4 ¿No? Entonces más uno Le voy a agregar un número Y aquí le voy a poner Algo poniendo Serial.print Lo voy a decir Usted Ok Lo voy a escribir en inglés ¿Qué va a decir Usted Entra un número Tu número Más uno Es igual Esta ¿Sí? Entonces eso voy a subir Ya subió Entonces voy a abrir Esta serial Aquí Lo voy a eliminar Si lo checan aquí No se parece nada ¿Por qué? Está esperando Que nosotros tecleamos algo Por ejemplo Lo pongo 1.2 Yo hago Enter Entonces aquí dice Usted Metió un número Número más Este Es uno ¿Por qué sale dos veces? 2.2 Déjame checar Está saliendo Una extra No sé por qué ¿Por qué? Gracias. Ahora voy a explicar qué estoy haciendo. Ya subió. Entonces aquí voy a escribir 1.2. Sí, ahora no está enseñando la otra línea. Aquí, ¿qué hice? Es a eliminar todo lo que no es necesario. Porque cuando usted está metiendo una información, aparte de esta información, se mete algunas informaciones más. Eso se selecciona aquí. La nueva línea, cadets return y estas cosas así que tiene otras opciones, ¿no? Entonces cuando mete algunas informaciones extra, ella está pensando como que estoy mandando dos mensajes. Entonces aquí, ¿qué va a hacer? Cuando hace algo, aquí se dice, si todavía sigue disponible algunas informaciones para leer, se dice que sí. Si hay, entonces léalo. Entonces cuando lee, ya está borrando todo de la memoria. Entonces cuando sale aquí, ya no va a tener nada en su recibidor. Entonces no recibe nada. Pero si no, lo que tenía algo, unas pequeñas características así como tipo basura. Esa basura viene otra vez y mete cero. Por eso siempre los resultados eran uno. Porque cero más uno es uno, ¿no? Por eso siempre salía uno. Pero aquí ya estamos eliminando esta basura. Aquí. Entonces ya no viene ninguna basura aquí. Entonces si lo pongo 4.2, le va a aparecer 3.5.2. Ok. Entonces es como eliminar la basura, ¿no? Ok. Pero mi objetivo no es esto. Mi objetivo es cambiarla esto por otra. Entonces aquí, ¿qué voy a hacer? Cuando entrada es igual que uno, nosotros queremos enseñar mi nombre. Y cuando entrada es igual que dos. Yo quiero enseñar mi ciudad. Ok. Y cuando. Cuando entrada es igual que tres. Yo quiero enseñar alguna otra información. ¿Qué vamos a enseñar? El salón que esté dando clase. Es la materia que doy, ¿no? La materia es medición. Mira, aquí al acento no vamos a usar acentos. Porque esa no se reconoce bien. Entonces lo vamos a usar normal o medición. Ok. Ya listo. Entonces después ya voy a eliminar toda la basura. Entonces lo voy a correr. Perdón. Subir. Lo voy a subir. Entonces aquí voy a aparecer todo. Me dice que tiene un error en subirla. Voy a checar por qué. No, ya subió. Ok. Voy a borrar. Y aquí. Si lo pongo uno. Me dice Suresh. Si lo pongo dos. Me enseña. Oh, dos también es Suresh. Ok. Tres. Ah, ok. Perdón, chicos. En C igual significa se asigna. Dos igual significa se verifica. Queremos verificar. Entonces tenemos que poner dos iguales. ¿Sí? Esa es la parte C. Cuando pone igual. Lo cambia el valor. Entonces dice. La entrada se pone que es igual que uno. Entonces no. Entonces lo voy a borrar aquí. Ok. Lo pongo uno. Suresh. Dos. Suresh. Tres. Es la materia. ¿Sí? Así. Si usted mete dos. Ok. Entonces ustedes. Hagan algún problema similar. ¿Sí? Y aquí está el código. Háganse. Y me dicen si ya pudieron hacer. Y si hay alguna duda me dicen. ¿Sí? Aquí espero por su respuesta, chicos. Está interesante o está pesada esa materia, esas programaciones. ¿Cómo ven, chicos? ¿Está interesante o no? Sí, sí, interesante. Sí, muy bien. Sí. Alguien que tiene duda, pregunta, me dicen, por resolverla una vez. Sí, 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 sí. 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 Gracias. Quedan nada más 10 minutos, chicos. Aquí estoy. Me dicen si hay dudas. Si no hay dudas, hicieron todo. Pueden salir. Yo tengo, estoy grabando, sí. Entonces los que no tienen por el momento, más en adelante pueden agarrar esta parte y háganse todo esto listo, ¿sí? Sí, perfecto. Muy bien. Gracias. 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 Natalia. ¿Ya pudo instalar usted si tiene alguna duda? Gracias. 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 Nos vemos entonces. Nos vemos. Hasta luego. Bye.